¿Qué es la formación de la prevención de riesgos laborales? Cuando el empresario impone al trabajador la formación, cualquiera que sea el ámbito en el que quiere que se haga ese tipo de formación, tiene que hacerse en tiempo de trabajo. Pero es más, en el caso que nos preguntas, concretamente en la prevención de riesgos laborales, la ley obliga a que el empresario dé a todos sus trabajadores una formación teórica y práctica suficiente en materia de prevención. Y también obliga a que dicha formación se haga dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Si por alguna circunstancia no pudiera darse o no pudiera impartirse en este periodo de tiempo, habrá de descontarse el tiempo empleado en hacer la formación de tu jornada.